Cuando un artista se aprovecha, no vamos a hablar de artista, pseudo artista, se aprovecha de un acto como este, donde se están juntando recursos, sobre todo por empresarios, para ayudar a la tercera edad, son unos caras de raja. Unos caras de raja, porque yo le puedo asegurar, amiga mía y amigo mío, que ninguno de esos perros sacó una moneda de su bolsillo para entregarlo. Seguramente dijeron, nosotros venimos a aportar con nuestro canto, con nuestra música. No fueron ningún aporte ustedes. Muy por el contrario. Utilizar un escenario para hacer un acto político. Hay lugares y lugares para hablar de política. Hagan un acto político perfecto. Ustedes están poniendo la prueba, pero se están en todo su derecho. Así como nosotros estamos por el rechazo, estamos en nuestro derecho. Pero no vamos a ocupar, señores, un escenario para hablar de eso. Aparecer con el ojito tapado. ¿Por qué? A título de que eso es fomentar la violencia. Eso es incitar al odio. No va a faltar el que diga. ¿Y qué viene a hablar esa vieja facha? Madre Pinochet. Sí, nunca lo he negado, señores. Y nunca lo voy a negar. Pero jamás en la vida, en los cincuenta y cinco años que llevo arriba de las tablas, he ocupado un escenario para hablar de política. He hablado en muchas partes de política, pero jamás un escenario donde un público merece todo el respeto del mundo. Y ustedes se lo metieron en el bolsillo trasero porque ustedes no tienen respeto ni siquiera por ustedes mismos. Ustedes, ustedes no fueron a actuar a beneficio de los ancianos. Ustedes fueron a actuar en beneficio político para ustedes, para sus campañas políticas. Ustedes fueron a actuar en beneficio de los ancianos.